¡Suscríbete al canal! Y realmente lo que ocurrió, o entiendo yo que ocurrió Es que les pesó la camiseta Futuristas que venían de ser las grandes figuras De nuestro torneo, del torneo argentino, la Superliga Depende de la época, o del torneo clausura Del torneo de apertura, pero cuando se pusieron La camiseta de alguno de los 5 equipos grandes No es por desmerecer a ninguno más, pero me refiero A los 5 equipos grandes que todos conocemos En esos equipos realmente plancharon Y tuvieron un nivel que no se acercaba ni a la mitad De lo que habían jugado en su equipo anterior Así que espero que les guste mucho la idea del video Que me pongan otros futuristas que creen que le ha pasado bastante Este caso, porque es algo que pasa Muy pero muy seguido, que la rompen en un equipo Chico, entre comillas, y van a los equipos grandes Y después no pueden hacer nada Por favor síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram Y también en Twitch, obviamente en mi canal Segundario que es el de tenis, que ya se vieron un video Que me parece que va a estar muy bueno Y arrancamos ya con el primer jugador El primero de los casos va a ser por partida doble Gonzalo Castellani, realmente un futbolista Muy pero muy interesante Muy exquisito en cuanto al manejo de pelota Uno de esos futbolistas que no abundan en el fútbol argentino Un típico volante realmente de los creativos Que puede jugar tanto de 10 como también en un doble 5 Y hacer la parte de la creación de juego Futurista surgido en Ferro Donde jugó allí entre el año 2005 y 2010 Siempre en segunda división Porque Ferro no asciende Jugó 117 partidos y marcó 12 goles Y hizo un salto de calidad bastante extraño Que no es común en el fútbol argentino Que es pasar de la B nacional O de la B como le dicen ahora A jugar directamente al fútbol europeo Se fue al Villarreal B Y también al Villarreal el primer equipo Allí jugó un total de 30 partidos Alternando entre el B y el Villarreal El primer equipo entre el año 2010 y 2012 Hasta que volvió al fútbol argentino Para jugar en Godoy Cruz Entre el año 2012 y 2014 Ferro yo tuvo la mejor etapa de su carrera Un excelente Gonzalo Castellani Que de donde le pegaba era gol Jugaba muy interesante Y hacía jugar al equipo mendocino En el cual jugó 65 partidos Y marcó 7 goles Este gran rendimiento lo llevó Al primer equipo grande por el que pasó Que es Boca Juniors Entre el 2014 y 2015 Gonzalo Castellani Que lo pagaron 3 millones de dólares Y lo llegaron a comparar con Juan Román Riquelme El sucesor Madre mía Jugó 22 partidos No marcó ningún gol Y jamás se logró asentar En el equipo de Guillermo Arroba Reina Y los demás técnicos Rápidamente se fue a préstamo a Lanús Donde tampoco jugó mucho Jugó a Boca Donde jugó solamente un partido Y se fue Pasó a préstamo por defensa Donde jugó bastante la verdad Entre el 2017 y 2018 Pasó a Atlético Nacional Donde le fue muy bien En el fútbol colombiano 53 partidos 12 goles Llegó a San Lorenzo De la mano de Almirón Que lo conocía Jugó pésimo Realmente Castellani Jugó nada más 6 meses 18 partidos No marcó ningún gol Y hoy en día se encuentra Jugando en Atlético Tucumán Otro caso muy claro De esto que les estoy contando Es el caso de Nicolás Bertolo Un futbolista que en realidad Solamente esto le ocurrió al River Pero también jugó en Boca Y no es un dato menor Para tener en cuenta En Boca Es el equipo en el cual surgió De las divisiones inferiores Jugó entre el 2005 y 2007 Como muchos pibes No tuvo lugar 15 partidos 2 goles Rápidamente se fue A préstamo Nacional de Montevideo Donde jugó bastante 22 partidos 4 goles En 6 meses Lo cual lo llevó a Banfield Que es obviamente el club Donde ha jugado mejor A lo largo de toda su carrera En las 3 etapas que tuvo Entre el 2008 y 2009 35 partidos 8 goles Lo cual lo llevó A su única experiencia En el fútbol europeo Tuvo 2 experiencias Pero bueno Fue en esa misma etapa Palermo de Italia 62 partidos 4 goles Después pasó por Zaragoza España 37 partidos 5 goles Realmente tuvo bastante Continuidad en el fútbol europeo Pasó por el fútbol mexicano Cruz Azul En el año 2013 Y retorna a Banfield Para darle una mano En segunda división Creo yo que fue la mejor Versión de Nicolás Bertolo Entre el 2003 y 2015 67 partidos 14 goles Era una de las mejores Cartas que tenía El campeonato argentino Una de las grandes figuras Lo querían varios equipos grandes Incluido San Lorenzo Finalmente se lo lleva El River de Gallardo Que se encontraba peleando La Copa Libertadores En instancias finales Y realmente fue un fiasco terrible Un jugador que llegaba Para ser titular Y para ser una de las grandes Esperanzas del muñeco Jugó apenas 23 partidos Jamás metió un gol Entre el 2015 y el 2016 Y después se terminaría Volviendo a Banfield Donde al principio Más que nada Porque hoy en día Ya no está jugando También retomó Nuevamente su nivel Quedando en claro Que la camiseta De River le pesó Y bastante Otro caso también Es el de Rodrigo El Drupi Gómez Un futbolista De los que hay Un montón en el fútbol Argentino Que tienen un campeonato Bueno Tampoco un excelente Campeonato Pero si un buen campeonato En un equipo Que no es de los grandes En este caso En Argentinos Juniors Drupi Gómez Jugó entre el 2011 Y 2014 En Argentinos 41 partidos 4 goles La mejor temporada La última 2013-2014 Donde marcó Todos esos goles Lo cual los lleva A Independiente Como una especie de apuesta De estas apuestas Realmente en el fútbol Argentino Sale una de 10 Y es la realidad Y el caso del Drupi Obviamente No fue la excepción Jugó nada más 5 partidos en el 2014 Rápidamente se fue A préstamo a Quilmes Donde nuevamente Jugaba bien 31 partidos 4 goles Teniendo un gran nivel Que lo que más destaca Del Drupi Quizás no es tanto Las cifras goleadoras Sino el desborde Que tenía Y lo buen futbolista Que era por las bandas Lo cual nuevamente Le da una chance En el rojo en el 2016 Para que vuelva Y vuelva a intentar Ser un futbolista Determiante allí Pero nada más Jugó 10 partidos Un gol Nunca tuvo un buen nivel Como lo que había demostrado Ni en Argentinos Ni en Quilmes Por lo cual se fue Y nunca regresó Pasó por Toluca Jugó 38 partidos Pasó por Unión Jugó 27 Pasó por San Martín De Tucumán Y hoy en día Se encuentra jugando En Huracán Que la verdad Si hay que ser honesto El único equipo En el cual jugó Medio pelo Es el Independiente Un caso prácticamente Igual al el Drupi Gómez Porque jugaron En el mismo equipo Jugaron en la misma época Con la única diferencia Que uno fue Independiente Y otro fue Racing Santiago Naguel Creo yo O Nahuel Como le quieran decir Creo yo que este futbolista Prácticamente a nadie Le debe sonar Porque es un tipo Que está muy desaparecido Del ámbito del fútbol Y ahora les voy a contar Su historia Un tipo que Al igual que el Drupi Jugó en Argentinos Entre el 2011 y 2014 Muchos más partidos 75 goles 75 goles Una locura Lo que acabo de decir 75 partidos Dos goles Jugaba por la otra banda Ponele que el Drupi Jugaba por derecha Naguel jugaba por izquierda O iban intercambiando Muy similares en características Lo cual lo lleva Racing En el año 2015 Lamentablemente en la Academia Al igual que lo que le pasó El Drupi en Independiente Jugó 14 partidos No tuvo nunca lugar Cero goles Lo cual lo llevó A préstamo en Unión La diferencia es que Naguel no se pudo sentar En ningún equipo En Unión jugó nada más Cuatro partidos Pasó por defensa en el 2017 Cuando jugó solamente un partido Se fue a Brandt a Troge Donde encontró cierta regularidad En el 2018 en el ascenso Jugando 17 partidos Y marcando un gol Pero retornó a Racing Donde estuvo prácticamente Un año parado Donde no lo dejaban entrenar Ni en la reserva Hasta el final De este último año En el 2019 Donde pasó a Atenas De la segunda división uruguaya Donde hoy en día Es una de las grandes figuras Del equipo uruguayo Que en 15 partidos Ya marcó 9 goles Claramente venimos en escala Ahora vamos a hablar De San Lorenzo En este caso La verdad que había Varios futbolistas Que podía haber nombrado Pero yo me quedé Con un caso particular De un futbolista Que a mí me encantaba Me parecía un muy buen proyecto Y que después de su paso Por San Lorenzo Se pinchó completamente Fernando Elisari Un futbolista muy interesante Que arrancó en Quilmes Jugó en la reserva En las reservas inferiores Entre el 2005 y 2010 Marcó más de 50 goles Un paso que yo no tenía registrado Es que pasó por Independiente Pero nunca llegó a debutar Pasó por la reserva Entre el año 2011 y 2012 Y después vuelve a Quilmes Donde tiene su gran temporada Que es la 2012-2013 27 partidos Marcando 3 goles Quizás de los números No siendo tan determinante Pero mostrando un juego Muy muy interesante Para un pibe de su edad Se termina yendo a San Lorenzo Que le paga un montón de plata En esa época Que San Lorenzo Invertía en varios pibes Me acuerdo también Por ejemplo De Juan y Cavalaro de Unión Y en San Lorenzo No tiene lugar 13 partidos Un gol nada más Se termina yendo a jugar O'Higgins Donde juega en Chile 23 partidos 3 goles Vuelve a San Lorenzo En el año 2015 Donde apenas juega 5 partidos La mayoría como suplentes Termina volviendo a Quilmes Donde la verdad Que no encontró su nivel 11 partidos Un gol Pasó por defensa Pasó por el fútbol De Malasia Y hoy en día Se encuentra jugando En Dorados de Sinaloa El ex equipo de Diego Que está en el ascenso mexicano Como dato de color Por si no lo sabían Fernando Lizari Es primo tanto de Gabi Como de Diego Milito Otro jugador Que a mi entender Es el típico futbolista De equipo chico Pero no de equipo grande Es Claudio El Chiqui Pérez Un muy buen futbolista Tanto en el ascenso Como en Belgrano Y en Tigre Pero que invoca claramente Quizás su lentitud O quizás su estilo de juego De jugar más atrás Refugiado En una especie de defensa Que se le sale a aguantar Y no tanto jugar Man a mano Como es Boca Que quizás tenés dos jugadas En la cual te van a atacar Pero prácticamente Van a tener muchos espacios Le jugó muy en contra Un Chiqui Pérez Que arrancó en Flandre Entre el año 2004 y 2007 Pasó por Atlanta Por tiro federal Mucho ascenso para el Chiqui Pasó por la Serena En el año 2009 Por Chile Llegaría a su primera experiencia En primera en Tigre En el año 2010 28 partidos 3 goles Lo hizo muy bien Pasaría a Belgrano de Córdoba Donde pertenecía a su pase Jugaría muy bien 83 partidos 12 goles En dos años En los cuales La gran mayoría Fueron de penal Pero se convirtió En un referente Lo cual lo termina Llevando a Boca En el año 2013 En Boca siempre fue suplente Realmente salvo algún Que otro partido En el cual al Chiqui Lo consideraron como titular La mayoría de los partidos Fue suplente Y fue una alternativa Igualmente en dos años Jugó 38 partidos Marcó dos goles Y después terminaría Retornando a Belgrano Pasó por Banfield Pasó por el Puebla de México Pasó nuevamente por Flandria Y acá algo quizás Medio curioso El Chiqui jugó nueve partidos En el fútbol de Suecia En la primera división Y hoy en día Se encuentra jugando En la Asociación Deportiva San Carlos De Costa Rica Y por último Para cerrar Otro caso Que quizás acá No sé si le pesó la camiseta O le pesaron las piernas Pero se rompió todo En Marcelo Larrondo Alias Marcelo Larrondo Un muy buen futbolista Lo que había mostrado En Central Un futbolista Que tiene una carrera particular Pero que en River No sé si los nervios No sé la cabeza Lo que ya le jugó en contra Y vivió lesionado Y lo poco además Que jugó Lo hizo bastante mal Arrancó en Desamparados De San Juan Equipo del Ascenso Donde él era allí En el año 2006 Tuvo un breve paso Por River también Que esto yo no lo tenía En mente Entre el año 2007 y 2008 Pero nunca llegó a debutar Después iría a Progreso Uruguay Pasaría por el ascenso Del fútbol italiano Por el Siena Después jugaría En la Fiorentina Siete partidos Marcando dos goles En el año 2013 Pasaría por Torino Diecisiete partidos Tres goles Retornaría al fútbol argentino Para jugar En Tigre Donde en el año 2015 Marcaría trece Perdón Tres goles En trece partidos Y después llegaría Su gran etapa Que es la de Rosario Central En el Canalla En veintiún partidos Marcaría once goles Entre el quince y el dieciséis Haciendo una excelente dupla Con Marco Ruben Lo cual lo termina Llevando a River Que no se fue En los mejores términos Del equipo rosarino Pagaron tres millones de dólares En River Jugó muy pero muy poco Catorce partidos Dos goles Entre el dos mil dieciséis Y el dos mil dieciocho Vivió lesionado Se fue a defensa y justicia Y hoy en día Se encuentra jugando En unión la calera de Chile No mucho más para decir Espero que les haya gustado Mucho la idea del video Obviamente que espero Que en los comentarios Me pongan otros futbolistas Que ustedes consideran Que le pesaron la camiseta De los equipos grandes Del fútbol argentino De otros equipos Que también hayan jugado De los denominados Quizás no grandes Pero bueno Se entiende Otros equipos Obviamente que me sigan En mis redes sociales En Twitter En Instagram Y en Twitch Y como siempre Los invito a que se suscriban A mi segundo canal de tenis Que ahí en cualquier momento Es un video que Como les digo Me parece que va a estar copada la idea Les mando un saludo Y nos estamos viendo la próxima Y nos vemos la próxima